Más de 33 apicultores de la Asociación Eirete Pantanal del Distrito de Fuerte Olimpo fueron los beneficiarios en la ocasión. En Alto Paraguay, el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó una jornada de capacitación a través del Viceministerio de Ganadería, beneficiando a apicultores del Pantanal paraguayo. Fueron tres días de capacitación desarrolladas, del 07 al 10 de agosto del corriente año, donde los productores fueron instruidos en manejo de colmenas, producción de miel y cera, sanidad apícola, entre otros. Más de 33 apicultores de la Asociación Eirete Pantanal del Distrito de Fuerte Olimpo fueron los beneficiarios en la ocasión. El MAG a través de sus viceministerios diversifica los rubros de producción, abriendo más mercados y mediante esto incrementando las ganancias a través de lo producido en las fincas agropecuarias. Comentarios Apicultores Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018-08-14 Lina Benítez